Es como si fuera una crepa, pero crujiente como las obleas de Sonora. Son las marquesitas yucatecas que llegaron a Hermosillo gracias a una romántica historia de amor. Y aquí nos trajo una hermosa hermosillense. Conocimos en el extranjero y le gustaban mucho las marquesitas cuando las probó en Tabasco. Yo soy originario de Tabasco. Y le pareció buena idea traerlas. Entonces empezamos en plena pandemia y gracias a Dios sí ha sido del gusto de la gente que las prueba. Pues digamos que es un caso de intercambio cultural, aquel que hemos vivido contigo, ¿no? Sí, así es. Porque nos dices que tú te enamoraste de la carne asada. Primero de una hermosillense y ya ahí de la carne asada. Ok. Porque ella me trajo, ¿no? Yo no sabía, nunca había visitado el norte. Ella fue al sur, las probó, les encantaron. Ella me dijo, no, llévatelas al norte. Me llevo a alguien que me las haga a casa, dijo. Sí. Y ya probé la carne asada y no, es la mejor que he probado. Para los amantes de los postres y de las nuevas experiencias food, es una explosión de sabor entre lo dulce y un saladito muy ligero, con una mezcla cremosa de Filadelfia, calientita y crujiente. Esta es la marquesita, es una marquesita yucateca. Es como si fuera una crepa. La diferencia de la crepa es crujiente, es como si fuera una oblea. Y va rellena de queso de bola originalmente, pero poco a poco la gente ha ido modificándola y le iba agregando más ingredientes. Son 100% yucatecas, pero bueno, ahorita ya se vende en el que es todo el sur, en la clara de Mexicubá ya se venden, poco a poco han ido agarrando auge. Si vas al sureste mexicano, ahí las van a encontrar como si fueran los cocteles de elote, andan en carritos de las personas que las venden o como si fueran los carritos de hot dogs, pero con estas plantas. Estas son unas plantas especiales, especialmente para la marquesita. Llegan a un grado de 180 grados y en ese momento es cuando se puede preparar. ¿La base es de qué tipo de harina? Es de harina, es de harina. ¿Harina normal? Sí, harina normal. Entonces, se le da la vuelta, se espera que se posa bien para que no quede chiclosa y ya posteriormente se le agregan los ingredientes. Es un proceso artesanal, realmente es artesanal, se tiene que hacer una por una y con un debido tiempo, para que no quede cruda y para que tampoco se quede. ¿Es tradicional en Yucatán? Sí, tradicional. Ahí inició, pero realmente ya se venden en todo el sureste mexicano. Ahí sí, si van a Cancún, Playa del Carmen... Dijéramos, como aquí en Sonora, las coyotas, las obleas... Así es, es algo muy típico de ahí. Entonces, esta va a ser de qué me dices? Es la fresona con filadelfia. ¿Queso bola? El queso bola, que es un queso holandés, fresas, motela y filadelfia. De las más vendidas. El queso bola es un queso holandés, se llama queso edam. Dicen queso bola porque viene en una pelota. Es un queso parecido al chihuahua, se raya y ya queda de esa forma. Y hace el contraste de dulce y salado. Entonces, si te gusta lo dulce y salado al mismo tiempo, hace que lo dulce no te empalague. Entonces, aquí pidieron de filadelfia. Con fresas. En este caso, no va a llevar queso de bola. Porque la pidieron así, pero puede llevar, ¿verdad? Sí, claro. Esa es cajeta. Sí. Oh, qué bien es. Aquí para los amantes de los postres. Sí, es un postre. Que los hermosillenses y los honorenses somos muy antojadizos. Sí. Para después de la cena de taquitos de carne asada, cerrar con una marqueta. Andale, pues que salga. En este momento se empieza a poner. ¿Qué? Ya madura. Ya nada más la decoramos. ¿Qué? Esta es filadelfia. La metemos en unas mangas para que sea más fácil de manipular. ¿Qué? Es la cajeta. Es la cajeta. Y su fresa. ¿Qué? ¿Qué? Es la francesa más que sí. Aquí tiene, mire. ¿Qué? Aquí tiene, mire. ¿Qué? ¿Qué? Me fue mejor, mucho mejor en la pandemia. O sea, esa parte cualquiera lo pudiera ver mala. Pero no, yo vi que sí, sí me ayudó mucho, me dio mucho a conocer mi producto en la pandemia. Esta va a ser de pura Nutella con plátano. ¿Qué? Aquí le ponemos. Mmm, qué rico. Bastanta Nutella. Imagínese usted esto. ¿Con qué recomiendas acompañarlo? ¿Un vasito de leche? Un vasito de leche. Un cafecito. Un chocolate. Un chocolate. Sí. Con eso. El dobladito de atrás para que no se escurra. Sí. Cuando lleva así la Nutella no necesito ponerle, la Nutella sí salía. La cajeta es la que sí se... Derrite más. Ajá. Entonces esta ya nomás le ponemos. La Nutella por acá afuera. Y ahí nomás. Aquí tiene la otra de... Dulces o saladas, las marquesitas yucatecas han conquistado poco a poco y lentamente a los hermosillenses. Sabemos que en Sonora son muy tradicionales, nos dice su creador, y hay productos regionales consentidos como las coyotas y las obleas. Pero esta es una oportunidad para probar algo nuevo que no está peleado para nada con los sabores que ya conocen, pero que con ese toque yucateco divertido y crunch, también te puede enamorar. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video